Margaritas, vacas, ¿qué más se puede pedir? Por un puñado de margaritas, fijaos. Pues aquí está el despliegue de este por un puñado de margaritas, es muy sencillito, tenemos el establo que es la caja de juego que se pone aquí en el centro y un tablero que va alrededor donde tenemos distintas casillitas, digamos, que están separadas por piedrecitas, también puede ser por un río, y en estas casillas hay flores del mismo color, flores blancas, rojas, azules y algunas con flores mixtas. Y en el medio, pegadito al establo, siempre hay tréboles verdes que veis aquí. Se coloca dentro del establo esta ficha de duelo, se pone un dado por jugador, si fuera menos de cuatro jugadores se pondría menos dados, pero este que es el dado especial hay que ponerlo siempre. Quiero decir, si fuese entre los jugadores se puede quitar este dado, pero no se puede quitar este y dejar el otro. Y luego cada jugador tendrá una vaca de su color que empieza en el establo. Además tendremos reserva de tréboles y de hierba para tapar las flores, y cada jugador tendrá un tablerito, que tengo el de color azul, como la vaca azul, y una tarjeta de ayuda por el lado uno, el juego tiene variantes si queréis un poquito más complicado. Bueno, y con esto listo empezamos, el juego es muy sencillo, el jugador inicial lanza todos los dados, y ahora escogerá uno, y el jugador inicial no puede escoger el especial. A partir de ahí, los demás sí, pero el que lanza los dados, el inicial no puede. Bueno, pues escogemos uno de los dados, por ejemplo este, un 2, y movemos a nuestra vaca en el sentido de las agujas del reloj, ese número de pasos, 1 y 2. Y pueden pasar varias cosas. Que caigamos en una casilla vacía de flores de un color. Pues ahora decidimos si comernos una flor o comernos un trébol. Si nos comemos una flor, tapamos de nuestra ficha una de las flores de este color, en este caso rojo, y listo. Si decidimos comernos un trébol, en vez de la flor, pues cogemos una de estas fichas de trébol y la ponemos aquí en nuestra carta. Y listo, ahí va el siguiente jugador. Otras opciones, que caigamos en la multicolor. Aquí podemos comernos una flor del color que queramos, por ejemplo, pues una azul. O bien comernos un trébol. O bien, es decir, una de las dos, no las dos. Y la otra opción es que caigamos en la misma casilla que hay otra vaca. Si caemos en la misma casilla que hay otra vaca, entonces hay un enfrentamiento entre esas dos vacas. Si hubiera varias vacas, habría que enfrentarse a todas, digamos, una a una. Para enfrentarnos, pues ponemos la ficha de enfrentamiento aquí en la casilla para saber dónde está. Y metemos a las dos vacas en el corral, trabadas por los cuernos. Y ahora el jugador que ha, digamos, causado este enfrentamiento, tiene que empujar con una mano por los rabos de las vacas hasta que salten. Y eso será como un dado. El que consiga un mayor número de puntos, 3 contra 0, podría haber sido 3 contra 2, por ejemplo, pues ese es el que gana. ¿Y qué gana? Pues el número de fichas de trébol según las manchas. Se han salido 3, pues 3 fichas de trébol que se llevaría a su tarjeta. El que pierde, pues nada. Si hay empate, nadie se lleva a nada. Y una vez que se ha hecho, volvemos a colocar a las vacas en la localización y listo. Y luego podemos caer en el establo, en el establo pues podemos tener todas las vacas que queramos y no hay enfrentamientos. Dentro del establo no hay enfrentamientos. Bueno, ¿y cómo va esto? Cuando tenemos 4 tréboles, como bien dice la tarjeta, cuando hemos acumulado 4 tréboles, los devolvemos y los cambiamos por una flor del color que queramos. Y así vamos tapando. Por supuesto, cuando alguien tape todo, estará en disposición de ganar la partida. Una vez tapadas todas las flores, necesitamos caer en el establo o bien pasar de largo, es decir, dar una vuelta hasta llegar al establo. Y el primero que lo consiga con todo tapado, habrá ganado. Ya lo habéis visto, un sencillo y divertido juego, muy bonito, puesto en mesa este por un puñado de margaritas.